Este proyecto cuenta con presencia en Perú y Chile. Está enfocado en el desarrollo de montajes teatrales inclusivos para niños, jóvenes y adultos con autismo, síndrome de Down, entre otros. La idea surgió a raíz de la poca participación de personas con discapacidad en actividades artísticas. Con esta iniciativa se busca fomentar la interacción de personas con y sin discapacidad en un mismo espacio y tiempo, valorando la diversidad. Así se logró conformar siete elencos de teatro, con un total de 90 alumnos e impactando en la vida de cerca de 180 personas.